Bienvenida a la clase del día de hoy, mi nombre es Ana Lía Centurión y en esta serie de clases vamos a trabajar los errores más comunes que tienen las mujeres a la hora de realizar adornos, embellishment. Porque a veces hay cosas que no tenemos en cuenta, realmente no son errores. Estos son como momentos que quiero compartir para que los tengas en cuenta, son muy simples. Voy a mostrar algunos ejemplos un poco exagerados para que los tengamos en cuenta. Por ejemplo, a la hora de realizar el famoso lápiz, lo voy a mostrar, empiezo bailando lápiz, empiezo bailando lápiz. El cuerpo y la mente y el pensamiento se me están yendo para el lado de la pierna libre, para el lado de la pierna del adorno. Y nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es la pierna de base, para poder generar y jugar con la pierna libre lo que queramos. Entonces, cuando hacemos un paso y queremos hacer el lápiz, pensar en la pierna de base, no en la libre. Porque esto, ¿qué sucede? Nosotros arriba estamos abrazadas a alguien y el líder va a sentir que nosotros estamos cayéndonos por hacer un adorno. Entonces, te recomiendo siempre pensar más en la pierna de base o practicar tu adorno previamente como para tener una mecánica. No es algo obligatorio, es tu experiencia. Pero sí tener en cuenta mucho la pierna de base. Otro ejemplo también, cuando el líder nos marca el famoso carrusel, ese movimiento que nosotros nos quedamos con la pierna de base y ellos caminan alrededor nuestro y nosotros vamos en eje, ¿sí? A la hora de que quieras levantar la pierna, hacer algún adorno y demás, también está pasando esto. Venimos adornando, 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 adornando y nos vamos para el otro lado. O opuesto, mucho, mucho para el lado del cuerpo del líder. También hay que tratar de pensar en la pierna tuya de base. Estar más cerca o más lejos, eso lo va a determinar el líder. Pero, si empezás a hacer movimientos como anticipada o apurada o que querés probar, trata de pensar más en la pierna de base y no en la libre. Si no, va a pasar esto. Empiezo, me voy, pienso en la libre y me salgo de eje. Siempre pensemos en la pierna de base, ¿sí? Porque si no va a pasar, lo voy a mostrar de nuevo. Luego empiezo adornando, adornando, pienso en la pierna libre y me voy a caer hacia el otro lado. ¿Sí? También pasa mucho cuando queremos hacer el pivot en movimientos cruzados, ¿no? Este movimiento. Tac, pivot. Viene con mucha potencia la pierna libre y el cuerpo también me va a mover. La pierna libre me va a mover el cuerpo. Tenemos que pensar más en la pierna de base y la libre más controlada. Puede ser más grande, más chiquito, pero que no sea la parte del torso con la libre, ¿sí? Para no perder el balance. Eso a tener en cuenta. Espero que te haya gustado el tip del día de hoy. Mi nombre es Analia Centurión. Suscríbete a mi canal de YouTube porque todas las semanas vamos a seguir esta serie de errores comunes que tienen las mujeres a la hora de realizar su adorno. Nos vemos en la próxima clase. ¡Suscríbete a mi canal!